Estamos en República Dominicana, en Santo Domingo, donde estamos formando parte de la realización de una escuela que se estuvo desarrollando en las últimas jornadas aquí en el espacio de Flaxo República Dominicana, que realmente fue muy, pero muy potente. Nos dio la posibilidad de cruzarnos con diferentes estudiantes, creo que hay casi 11 países diferentes, y lo interesante fue esta posibilidad de entender algunas raíces comunes, algunas temáticas que entrecruzan a toda nuestra América y que hacen muy potente, sobre todo en esta diversidad, entender que hay posibilidades de resoluciones originales, diferentes, renovadoras en muchos casos. Tenemos el placer de recibir aquí en este set improvisado a Efraín León, es profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de México, actual coordinador del programa de posgrado en estudios latinoamericanos. Efraín, bienvenido a Claxo TV. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes y de compartir la experiencia de esta escuela maravillosa en la que pudimos participar, gracias a la invitación de ustedes, de Claxo y de ALAS también, dos instituciones importantísimas para nuestra región, por supuesto. Bueno, Efraín, primero cuéntanos un poco cómo fue la dinámica de estas jornadas y cuáles fueron un poco los temas centrales que estuvieron presentes en esta escuela. Es una escuela que surge con el interés de fomentar y de fortalecer el sentir latinoamericano en la Academia de América Latina, fundamentalmente de las ciencias sociales, pero sobre todo dirigida a las investigaciones de los jóvenes y las jóvenes promesas que estarán alimentando la reflexión crítica de nuestra región. Se trata fundamentalmente de abocar a nuestros clásicos que han tenido una suerte de pensamiento propio sumamente original en relación al pensamiento europeo, o al pensamiento norteamericano, si quitamos México de Norteamérica, por supuesto, pero que ha sido altamente renovado a partir de las distintas experiencias de luchas políticas en América Latina, siempre con un alto compromiso con nuestros pueblos, con nuestras sociedades. Y el objetivo de la escuela tiene que ver fundamentalmente con lograr transmitir en jóvenes que tienen la intención de hacer investigaciones este sentir, este sentir que no es natural, que no se da de una manera natural en todos nosotros, aunque seamos hermanos, hermanas de la misma región, aunque compartamos historias, por lo difícil, por las dificultades locales, por las dificultades nacionales de las que todos nosotros estamos presos día con día, pero que estamos convencidos de la pertinencia de una reflexión que retorne nuevamente con esta potencia con la que surge para construir un sentir, un pensar y sobre todo un intervenir en nuestros lugares, en nuestras naciones, desde América Latina. Este es, digamos, el objetivo central que perseguimos en la escuela. Vimos en un momento de disputa muy clave en el cual en el marco de algunas nuevas extremas derechas o extremas derechas están generando derrupciones importantes en algunos lugares de nuestra región. Lo vimos con Bolsonaro, lo vimos con Milén en la Argentina, pero es un fenómeno que está teniendo una repercusión importante en muchas partes de nuestro continente. ¿Cómo se reflejó eso en el marco de este encuentro y a su vez cuál es la importancia de estos encuentros en el marco de esta realidad? Bueno, vaya pregunta. Quizá en este momento no haya una situación más urgente a atender en cada una de nuestras realidades. En primer lugar, este problema es un problema mundial, no es un problema de América Latina que a nosotros nos llega con nuestra especificidad. Los gobiernos neoliberales de Vallejo Cuño están desapareciendo. Las propuestas liberales de la economía y sobre todo de la política fundada en los derechos individuales están completamente agotadas. Las propias oligarquías del mundo, las clases dominantes del mundo, ya no están convencidos en proponer esta propuesta. Entonces lo que vemos claramente es un agotamiento de la propuesta liberal en un sentido integral del término y una suerte como de búsqueda de un paradigma que pueda sustituir al liberalismo para las clases dominantes. Pero como dijo Gramsci, en algún momento lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, pero mientras tanto emergen los monstruos. Entonces lo que estamos viendo es la emergencia de esos monstruos que surgieron ya tristemente en la experiencia no solamente europea en el siglo pasado, sino en América Latina. El riesgo tiene que ver con lo que también el pensamiento latinoamericano ha caracterizado y caracterizó muy bien de esa época, que es un error pensar que en América Latina lo que hubo fue fascismo. Hay rasgos que se pueden identificar que fueron parecidos al fascismo, pero lo que tuvimos nosotros en realidad fueron estados de contrainsurgencia. Estados de contrainsurgencia que no tenían una propuesta económica de fondo, que no gozaron de legitimidad, fueron impuestos vía dictaduras, a diferencia de Europa que llegaron con procesos de legitimidad, que llegaron con procesos electorales. Entonces la situación histórica es diferente. Y en la escuela llega de una manera muy interesante, porque obviamente es un problema al cual estamos enfrentándonos día con día, incluso en países como México, donde por primera vez tenemos un gobierno democrático de corte popular, que en América del Sur tienden a denominar los progresistas. Nosotros no nos gusta mucho ese concepto. Pero incluso en México, porque nos damos cuenta claramente que esta acción liberal que se coloca en términos democráticos no tiene fuerza. Entonces somos muy sensibles también a darnos cuenta que esta polarización no solamente habla de la emergencia de un nuevo actor, sino que está hablando con toda claridad de un cambio en la reconfiguración de las fuerzas políticas de cada una de nuestras naciones. Y se refleja en la escuela, además, como una suerte de límites. O sea, nos damos perfectamente cuenta cómo la academia crítica, hasta antes de esta inflexión, estuvo respondiendo a una correlación de fuerzas distinta. Entonces aparece no como una certeza académica, menos aún como una certeza política, sino aparece y apareció en distintos momentos como retos, no solamente políticos, sino como retos epistemológicos. O sea, una fractura o un giro epistemológico necesario para poder entender el presente. Eso fue muy claro, pero al mismo tiempo sin tener una alternativa concreta para poderla analizar, porque lo que tenemos frente a nosotros es el pasado. El pasado no solamente político, sino el pasado teórico que sirvió para analizar ese momento. Entonces aparece como reto, aparece como una necesidad y además como una necesidad que permite pensar, no solamente en términos teóricos, sino en términos políticos, las distintas formas en las cuales, de manera vigente, podemos identificar las redes y la construcción de un sentido común dentro de nuestras sociedades y nuestros pueblos. Y cuando digo sentido común, me estoy refiriendo a un proyecto conjunto que puede emanar de los pueblos y cuál es el papel que tenemos nosotros como científicos críticos para poder fortalecer ese proceso, sin recurrir a los errores del pasado, donde nosotros teníamos la verdad y entonces a partir de ello. Entonces emergió de una manera interesantísima. Emergió como una necesidad de articulación de las luchas y como una necesidad de la construcción de un proyecto conjunto en el que quepan, por supuesto, todas las diferencias, todas las autonomías. Emergió como una necesidad de dejar de pensar esta oposición entre los movimientos sociales, las fuerzas políticas de distinto orden y los órganos gubernamentales, lo que normalmente se llama como Estado, que a veces también hay. Entonces fue maravillosa, fue maravillosa la discusión, pero fue muy breve, porque fueron tres días solamente los que tuvimos para discutir. Faltó tiempo. Como siempre, falta tiempo, faltan experiencias, falta construcción, que es lo que inmediatamente uno identifica en estos procesos. Ya diste varias pistas de cuáles son algunas de las cuestiones que quedaron dándote vuelta, pero le preguntamos a todos los estudiantes que pasaron por aquí, las y los estudiantes, cuáles eran las resonancias que pensaban que iban a seguir dando vuelta dentro de ellos cuando vuelvan con sus temas en particular. Interesante. Entonces te pregunto cuáles son las que te quedan a ti para seguir resonando con tus temas en tu cotidiana, en tu diaria en México. Bueno, yo estudio geopolítica, tiene muchos años que pienso en la geopolítica, y tiene muchos años que además me incomoda profundamente cómo cuando se piensa en la geopolítica la reacción inmediata en el cotidiano, en el día a día, son cosas tan grandes que mejor vayamos a lo cotidiano, porque eso la verdad sale completamente de mí. Y lo que hemos venido trabajando ya desde hace varios años es en la necesidad de introducir en la reflexión una narrativa donde lo cotidiano no sea lo local, lo nacional, sino que sea lo regional y lo mundial también, y que lo acompañe. Es una construcción política, ideológica, una narrativa que hay que colocar como una necesidad política. Por supuesto, ya dirá la historia si efectivamente hace resonancia, pero muy en lo individual, muy a partir del trabajo que yo hago, me llevo el convencimiento de la necesidad de seguir construyendo, porque una narrativa que tenga fuerza, una narrativa que efectivamente haga sentido a nuestros pueblos, no es una narrativa que surge de una inspiración, porque estás en un escritorio. No, surge del diálogo, surge de identificar de manera efectiva cuáles son las necesidades concretas y cuáles son los puntos que efectivamente pueden articular. Hace 20 años que yo me dedicaba al tema del medio ambiente, apostamos de una manera contundente, o sea, qué tema más común, como problemática común que nos afecta a todos que el medio ambiente, y algo sucedió que incluso ya no es un cambio climático, el clima ya cambió, y entonces a lo que nos estamos enfrentando es a un conjunto de efectos terribles, ahora mismo estamos aquí en el Caribe, los que no vivimos en el Caribe, ojalá que no venga un huracán, porque estamos en la época de los huracanes, pero por otro lado no se logró ese consenso político como una necesidad de intervención inmediata. Hasta el punto que hoy hay varios políticos que niegan directamente el cambio climático. Sí, sí, completamente, entonces son problemas que no se puede negar. Digo, por ahí pienso, ¿no? Por ahí ellos se entendieron bastante bien, y hasta coinciden contigo que hay temáticas que abarcan a toda la región, y ponerse en contra de esas temáticas es también posiblemente tratar de evitar esa lógica de trabajo común, ¿no? Claro, claro. Y bueno, desarrollé esta, pero el tema del género, el tema del medio ambiente, el tema de la crisis política, o sea, hay muchísimos temas que cuando uno los observa con un poco de detalle te das cuenta que son temas centrales en los que estamos involucrados todos, que no tienen que ver con ello. Entonces, puesto desde esa perspectiva es buscar una narrativa que vaya en contra de la hiperindividualización en la que nos metió el neoliberalismo. No solamente en términos prácticos, en términos laborales, sino en términos ideológicos, así como decían nuestros clásicos, ¿no? Hoy hay que decir en términos de cultura política, para que sea políticamente correcto, pero es en términos ideológicos, es decir, reconocernos en nosotros no solo como solidaridad, sino como posibilidad efectiva de intervención. Eso me llevo. Le pedimos en general a la gente que nos diga una página, un espacio en internet, algo en el mundo de la virtualidad que para quien le interesó alguna de estas cosas que estuvimos hablando puede encontrar, algo de material, un libro, una revista, un artículo, o algo que te parezca interesante como para difundir. Me agarras así como en falso, como decimos en México. Mira, ahora pienso en estudios latinoamericanos, pienso en nuestros clásicos, y de inmediatamente me hace pensar en las páginas de autores latinoamericanos que tiene la página de la universidad. Tenemos un reservorio de intelectuales de América Latina, por ejemplo, Mauro Marini, estoy pensando en uno de ellos, un autor brasileño, exiliado, que llega a México, que además es coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos, donde ahora yo participo con un poco de transformaciones institucionales, ¿no? Digamos, que habría que explicar. Pero no nada más está él, sino hay allí, digamos, un universo de intelectuales que están ahí. ¿Qué le puedo decir a Claxo? O sea, Claxo lo tiene eso y lo tiene de toda la región, pero digamos, para sumar un poco a eso que ustedes ya conocen, eso es maravilloso. En términos de geopolítica, por ejemplo, hay un observatorio de una investigadora muy reconocida en términos geopolíticos del Instituto de Inversiones Económicas, la UNAMO, la universidad donde vengo, que es un observatorio geopolítico latinoamericano. Entonces, es interesantísimo, tiene una investigación muy profunda desde la perspectiva que nosotros trabajamos. La necesidad de entender la geopolítica no solo como el ejercicio de dominio, pero no solo desde la perspectiva de los estados nacionales, sino de la perspectiva de los pueblos. Y cómo a partir de ahí es posible y necesario tejer y articular distintas escalas de poder. Yo me dedico a la geopolítica, insisto, entonces es el ejemplo. Pero bueno, la UNAMO es una institución generosa, maravillosa, muy orgullosa de ser parte de, y tiene información muy importante solo metiéndose a su página y buscando los reservorios de su información. Efraín, muchísimas gracias por este encuentro y por este diálogo, y bueno, y celebramos enormemente el desarrollo de esta escuela también. Muchas gracias a ustedes, un esfuerzo tremendo el que hace CLACS, o instancias como estas, videos que pueden permitir el diálogo, que pueden permitir el encuentro entre nosotros, entre nosotras en América Latina, es indispensable. Así que, gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.